¿Quién será? Usted es Saori Kido, ¿verdad? Bienvenida a este santuario. El maestro la espera. ¿Arles nos está esperando? ¿Qué es lo que significa eso, Saori? Le envié una carta diciéndole que probablemente lo visitaría, pero no me dice cuándo. ¿Qué? ¿Puedes conducirnos hacia ese maestro, por favor? Síganme, por favor. ¿Qué es esa montaña? No vine hasta aquí para escalar montañas. Esa rosa. ¿Qué? ¿Quién eres? Por fin llegaron. Los estaba esperando, Sia. Esa rosa es de... Eres Shiro, ¿verdad? ¿Qué? ¡Shiro! ¿Shiro! ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Dragón Shiro? Muchas gracias, ella. Tú me entregaste el agua de la vida. Te lo agradezco. Pero, Shiro, creo que no sirvió de nada. No pude curar tus ojos. No te preocupes por eso. No he cambiado nada desde como solía ser. Te mostraré que hasta he crecido desde que no puedo ver ha cambiado mi forma de pensar. Esperaba verte crecer, Shiro. Sí, Saori. ¡Shiro! Me sentí aliviado cuando vi tu rostro. ¡Qué bueno que estás bien! Esta es la primera casa. ¡Aries! ¿Aries? ¿Qué significa eso de primera casa? No pueden llegar hasta la sala donde está el maestro si antes no pasan por las doce casas, empezando con Aries. Son doce casas en total. Por supuesto, cada casa tiene su guardián. Un caballero dorado. Ya ves, doce caballeros dorados. Es lo que es favor y esperaba. Entonces, ¿quieres decir que si queremos llegar hasta la sala del maestro, debemos derrotar a todos los caballeros dorados? Exactamente. Es como tú dices, Seiya. Después de la primera casa de Aries, tienes que pasar por las casas de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, y Pisces. Solo así podrán llegar a la casa del maestro. Se los digo como su credencia. Tengan cuidado, porque nadie ha logrado pasar por esas doce casas desde tiempos inmemoriales. Yo, pues, Pades,